Hola amigos, hoy vamos a leer el libro Max va a la escuela, escrito por Edria F. Klein, ilustrado por Mernie Galahar Cole. Vamos a empezar. Max likes to read and write. A Max le gusta leer y escribir. Max goes to school. He meets the teacher. Max va a la escuela. Él se encuentra con la profesora. La profesora le muestra a Max su escritorio. Max se sienta en su escritorio. La profesora lee una historia. Max escucha la historia. La profesora lee una historia. Max escucha la historia. La profesora le da papel, un lápiz y una crayola. Max dibuja una imagen. La profesora lleva a los niños a recreo. Max juega en el patio de recreo. La maestra lleva a los niños a almorzar. Max come el almuerzo. La profesora le da papel, un lápiz y una crayola. Max se despide. 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 Max sueña con la escuela. Max le gusta leer y escribir. A Max le gusta leer y escribir. Ok, amigos. Ahora, puedes leer la historia una vez y intentar responder algunas preguntas. ¿Quién era el personaje principal y cuál era su nombre? ¿Quién era el personaje principal y cómo se llamaba? ¿Dónde fue él? ¿Dónde fue él? ¿Dónde fue él? ¿Qué le gusta hacer a Max? ¿Qué le gusta hacer a Max? ¿Qué hizo Max mientras estaba en la escuela? ¿Qué le gusta hacer a Max? ¿Vale...? So. You can. Read the book one more time. Try to answer the questions. And draw something about the story. Write some words and some sentences that you listen during the story. So. This is all for today. I'll see you soon. You did a great job. You are a good listeners. See you soon. Bye. Adiós.